Música A tope Música Música El pantano de la cruz Hay que pasar por debajo de un puente Música 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 Gracias por ver el video. 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 Muy guapo el sitio. Bueno, oye cuñado, no me conocía este sitio. Muchas gracias, tío. Está guapo, eh. Está guapo el sitio. ¿Vamos a subirlo para arriba? ¿Vamos a subirlo? Un par. Venga.